Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad te voy a mostrar como cambiar el color de tu cuenta personal de Facebook Bueno, para comenzar accedemos a nuestro navegador de web Chrome y nos ubicamos en la parte superior derecha de nuestro navegador de web Chrome A la derecha de la estrella de marcadores, en los tres puntos click y vamos a ir a la opción configuración Luego de ir a la opción configuración vamos a ir a la opción extensiones Vamos a ir a la opción obtener más extensiones Y en el buscador vamos a colocar cambiar color para Facebook Enter Y nos mostrará la extensión cambiar color para Facebook Clic en añadir a Chrome, está comprobando, clic en añadir extensión Y de esta forma va a añadir la extensión a Google Chrome Nos abre una pestaña para darnos la bienvenida Cerramos la pestaña y como puedes ver en la lista de las extensiones ya nos muestra la nueva extensión que se encuentra habilitada cambiar color para Facebook Cierro la pestaña Actualizo mi Facebook Con enter o clic en actualizar Y luego nos muestra ya nuestra cuenta personal de Facebook Vamos a presionar clic en la extensión Y nos muestra varias opciones Aquí por ejemplo al pasar el mouse en cada opción nos muestra varias opciones de fondo de color Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo tienes la opción Yoda, la varada, etc. Voy a colocar por ejemplo esta opción 4 long Lo voy a seleccionar Lo voy a seleccionar Y ya se encuentra la plantilla lista Cierro la extensión Y ya puedo acceder Por ejemplo A mi cuenta de Facebook con el color que ya he elegido Ahora, recuerda que solamente vas a poder acceder Con tu navegador de Google Chrome Y con tu cuenta personal de Facebook Y necesitas, como te comentaba, el navegador de Google Chrome Ahora bien, si yo no deseo este color Y lo deseo personalizar a mi gusto O por ejemplo yo deseo que se encuentre tal y como se encontraba en un principio O como siempre se muestra Facebook Lo deshabilito en off Y me va a mostrar mi cuenta de Facebook tal y como siempre se muestra Cierro la extensión Y voy a poder ver mi cuenta de Facebook tal y como siempre quiero Si deseo personalizarlo Puedo elegir las plantillas ya Las predeterminadas Aquí por ejemplo le colocas en on Y vas a seleccionar las plantillas predeterminadas Yo por ejemplo Si deseo crear una nueva plantilla Voy a crear un new tube Y aquí por ejemplo nos muestra una nueva plantilla Yo voy a colocar mi plantilla Mi plantilla Y puedo elegir el color que yo desea Aquí por ejemplo nos muestra varias opciones El color de la cabecera Yo por ejemplo quiero que sea rojo Luego voy a la segunda opción Que nos muestra el color del texto de la cabecera Yo quiero que sea azul Por ejemplo Es un ejemplo para que te puedas guiar Aquí por ejemplo tienes el color de la plantilla Yo deseo que el color de la plantilla sea por ejemplo verde Para que puedas notar la diferencia Aquí por ejemplo sale negro Yo creo que sea un color verde Por ejemplo Y aquí por ejemplo tienes más opciones para elegir los colores Por ejemplo aquí tienes más opciones Estos son los enlaces Luego tienes el color del texto Por ejemplo podemos hacerlo un color azul O negro Aquí tienes el color de los botones O lo que sean rojos Etcétera Aquí puedes elegir los bordes que tú deseas Aquí por ejemplo quieres que el borde sea azul o negro Ya depende de los colores que tú desees Yo lo estoy haciendo como a modo de prueba Para que puedas ver que se puede personalizar tu cuenta personal de Facebook De una forma muy rápida Luego guardo la plantilla Lo guardo como nuevo Y ya tengo una plantilla ya guardada Aquí como puedes observar está la opción de mi plantilla Yo en este caso voy a elegir esta opción que es 3PO Y luego ya cierro la extensión Y voy a poder navegar por mi cuenta personal de Facebook Recuerda que estas configuraciones solamente van a funcionar con tu cuenta personal de Facebook Y van a funcionar también con tu navegador de webcam de tu computadora de escritorio o laptop Puedes configurar las veces que tú deseas Si deseas realizar la configuración nuevamente puedes seleccionar las plantillas Puedes crear una nueva combinación de colores con Cremium T O también puedes desactivar la plantilla y ver tal y como siempre se ha visto el Facebook Ya depende de tus gustos y de la combinación de los colores que tú desees Bueno eso es todo por el video tutorial Espero que te haya sido de mucha utilidad Si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video Una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más videos tutoriales de Facebook Y no te olvides de suscribirte al canal, subo videos tutoriales todos los días y completamente gratis En esta parte que te muestro con el mouse Se mostraré el logotipo del canal para que te suscribas Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el aprendizaje de tu negocio Y en el aprendizaje de relacionamiento de etnología y de la formación Para la enseñanza de tus alumnos si eres un docente Bueno nos vemos hasta el siguiente video tutorial Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo